...tiempo usted y yo, ganándonos del dinero, traicionando a la nación. Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos, se olvida aquello que el hombre, que una vez le dio la mano, cuando en la lancha encarraba, se volteó y se andaba ahogando. Bueno, que ya lo mató, se quedó muy pensativo, no importa el corazón, nadie tenga amor, pero te preocupes, no. Saben que estoy desarmado, pero no tenga pendiente, y se apuntó al corazón. Que ya no sabía, como tú, pero muy pensativo, y se apuntó al corazón, también pagando contigo, para que quiera la vida, como tú, y se apuntó al corazón. ¡Que se escuche el aplauso para la barita! ¡Que no pasan!